El gobierno presentará en breve el primer paquete de medidas en el marco de las facultades delegadas. La pregunta para Flavio Ausejo, economista de la Universidad del Pacífico es, ¿este paquete va en la línea de lo que el país necesita? Buenos días, Pedro. Efectivamente, se ha anunciado un primer paquete de un total de 58 decretos que tratan de responder a las demandas ciudadanas. ¿Qué contiene este primer paquete? Primero, medidas en seguridad ciudadana. Ahora, el anuncio principal es la reorganización completa de la Policía Nacional y básicamente en tres temas. Uno, lo que se busca es eliminar esta rotación que ocurre del personal policial cada año. Es buscar la especialización en el personal policial. Lo segundo es cerrar los espacios para la corrupción y hay que ver, eso es un desafío importante en la policía. Y lo tercero es generar una presencia policial importante de tal manera que responda a lo que la población está requiriendo en temas de seguridad ciudadana. El segundo paquete tiene que ver con el tema de la reactivación económica y aquí tenemos un primer anuncio con la SUNAT. Ya su jefe ha señalado, vamos a cambiar el machete por el bisturí, porque lo que se busca es modernizar, acercar los servicios, oficinas virtuales y tener uso del internet para facilitar la relación con los contribuyentes. Segundo, todo el tema referido a inversión pública, cambiar el SNIP por un sistema que sea descentralizado y esto es un desafío para los gobiernos subnacionales y acelerar todos los procedimientos en asociaciones público-privadas. Y finalmente, reducir trámites. La idea de este paquete es hacerle la vida más sencilla al ciudadano, eliminando trámites, simplificando los procedimientos. Veremos si es posible pasar del papel a la realidad. Y pronto evaluaremos el impacto de estos anuncios a las 6 y 53. La noticia no se detiene en 90 Matinal.